El pasado y el presente se cruzan en el giro de la rueda. Estación para reflexionar sobre las huellas que dejan historias de resistencia. A través de crónicas, cantos y memorias, exploraremos el hilo de la justicia social y los derechos de los pueblos. Historias que nos invitan a cambiar la narrativa de nuestras vidas. ¿Estás listo y lista para girar la rueda? El giro de la rueda. Con cada nueva configuración electoral, las élites políticas perfeccionan su coreografía de alianzas, mientras las comunidades siguen enfrentando los mismos desafíos de siempre, lidiando con problemas que nunca parecen cambiar. Resistencia y siembra. Con las políticas neoliberales y la industrialización agrícola, el maíz, cultivado por generaciones, se ve amenazado por la introducción de semillas transgénicas. En el Oxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca, Amador Betanzos continúa cultivando de manera tradicional, resistiéndose a las presiones del mercado global. Buenas noches a todos. Mi nombre es Amador Betanzos Fuentes. Soy originario del municipio de los Oxitlán de Flores Magón, Oaxaca, Sierra Mazateca, Oaxaca. Les diré que sembrar maíz para mí es sembrar la vida, mantener semillas que durante mucho tiempo les ha dado vida a los campesinos de aquí. Es importante mantener vivas esas semillas porque no sabemos desde cuándo vienen y es muy significativo para las personas de aquí la siembra de maíz porque es el sustento, parte ya también de la historia. La milpa tiene que ver mucho también con la vida de los pueblos. Amador, campesino y artista, se ha dedicado a la siembra del maíz, que en su comunidad representa mucho más que un simple alimento. Es la continuidad de su cultura y la identidad de su pueblo. Para entender la profundidad del significado del maíz en su vida diaria, conversamos con él. El maíz aquí también podemos decir que es de manera como sustentable. no podemos decir que aquí se siembra gran cantidad como por lo mismo de que nuestros terrenos no son aptos. Tenemos muy pocos terrenos planos, entonces se siembran laderas y no es como, no nos alcanza para todo el año. La siembra del maíz aquí es tradicional, como podemos decir. no es de alto rendimiento en algunos lados donde son zonas maiceras. Desde más antes, yo lo que sé es de que aquí se compra maíz. Eso sí, pues, sabemos que esos maíces, pues, ya son con maíz de empresas con semillas ya mejoradas. e igual también trabajadas con mucho fertilizante y muchos, pues, con mucha herbicida. Ciertamente, pues, este, no es lo mismo. Ahí, en esas partes, pues, ya siembran con una mentalidad de alto rendimiento. No tenemos ese problema nosotros. Pienso que, al igual, pues, este, poco a poco, pues, también, este, se ha venido como generando de que, pues, las mismas instituciones obligan a los campesinos a que siembren semillas, pues, mejoradas. Y también tenemos aquí el problema gubernamental en la cual el mismo gobierno ha regalado fertilizantes. Algunas personas, algunos campesinos aquí, de por sí, en sus terrenos, no siembran, no le, no utilizan el fertilizante, pero como son programas gubernamentales en la cual, este, obligan a los campesinos a que reciban el fertilizante, pues, sí lo reciben, pero, pues, no lo utilizan y lejos de eso, pues, están contaminando sus casas porque ahí los tienen ahí nada más derritiéndose porque esos fertilizantes, una vez que ya, este, absorben humedad, pues, empiezan como a, a escurrir todos los lixiviados químicos en sus casas y eso es, pues, también es, no es muy agradable para los campesinos que supuestamente, pues, ellos no tienen problemas con la contaminación, pero, lejos de todo, pues, se convierte en una contaminación que también no es muy agradable. El testimonio de Amador nos recuerda que preservar el maíz nativo no es solo una cuestión agrícola, sino una defensa de la historia, la memoria y la autonomía de las comunidades originarias. Les informó Kino Balú. ¿Estás listo y lista para girar la rueda? El giro de la rueda. El giro de la rueda. Gracias por ver el video.